Edificios públicos. Esta es una de las partidas quizás importantes y ambiciosas, pero que además no pueden esperar mucho más. La Biblioteca Municipal no puede seguir teniendo una cubierta de fibrocemento y, por lo tanto, 120.000 euros van destinadas a esta solución y 70.000 euros a los baños de la segunda planta. La cubierta del Museo del Biarzo. Hay que acometer también una mejora, 36.000 euros, y mejorar el salón de actos del Museo de la Radio. El Castillo de los Templarios, nuestro icono de referencia cultural y patrimonial, que además en este 2024 cumple 100 años de creación como monumento nacional, como bien de interés cultural. Sistema de climatización del castillo, 28.000 euros. Hilo musical en la sala de exposición Templo Libre, 6.000 euros. Señalización del castillo, algo que hay que cometer de manera urgente, 70.000 euros. Y la adquisición de 80 sillas para poder completar las múltiples actividades, hasta cerca de 200, que se realizan en nuestro castillo, por un valor de 7.000 euros. La cubierta del pabellón Antonio Vecino, 300.000 euros. La accesibilidad al estadio del Toralín, 150.000 euros. Hay que mejorar la calefacción del pabellón José Arroyo, 100.000 euros. Y poner un videomarcador en el Lidia Valentín, 32.000 euros. Los campos de hierba artificial, tanto de Flores del Sil, como de Cuatro Vientos, como el campo Manolo Peña. Desarrollo rural. Evidentemente, es necesario que, si la ciudad va a una velocidad, el medio rural, pues, evidentemente, tiene que tener una atención especial por el abandono singular y secular que ha vivido a lo largo, desgraciadamente, de muchas corporaciones y de las propias necesidades que va teniendo este medio rural, que es muy frágil y al que tenemos que tener siempre una especial atención. Y nosotros, desde luego, así lo vamos a hacer. La glorieta, como se ha dicho anteriormente, Toral de Merallo, 200.000 euros. El cementerio de Fuentes Nuevas, 120.000 euros, ya teniendo un tiempo suficiente y necesario para poder llevar a cabo de manera efectiva ese expediente. Pavimento en el medio rural, Rimor, Escaril, Toral de Merallo, por 30.000 euros. La vía ferrata en campo Urbanización Patricia, las fraguas del Boeza, 48.000 euros. Cubierta del Polideportivo de San Andrés de Montejos y Villar de los Barrios, 140.000 euros. La señal de televisión en Peñalba, 17.000 euros y en Montes de Baldueza, 13.000 euros. Y luego, en torno a otras obras, bien es cierto, como se ha dicho, en reiteradas veces, terminar ya por fin con el centro de recepción de visitantes de Otero, hacer una actuación en el horno de Toral de Merallo, hacer una actuación en la bomba de San Clemente, en la plaza de San Clemente, en el parque de San Esteban de Baldueza, así como 30.000 euros generales para mejoras en captaciones y en abastecimientos en nuestros pueblos. Y, por último, en cuanto al medio rural, entre otras muchas actuaciones que tampoco voy aquí a desgranar, por fin el dinero suficiente para la expropiación necesaria para el acceso a la carretera de San Adrián y poder poner aquí a disposición los terrenos para que la Diputación acometa esta infraestructura.